Es el rostro angla de este canal, es nuestra Cecilia Boloco, es nuestra Susana Jiménez, es nuestra Tonka Tomisit de Zona Latina, con nosotros Maura Rivera. Maura Rivera Muchas gracias. Muchas gracias. Maura, por favor. Gracias. Se puede tomar asiento, Maura. Oye, te ha ido súper bien, Julio. Sí, muchas gracias. A ti también. Dos buenas razones para invitarte, Maura. La primera... ¿De qué te refieres? ¿Por qué dos buenas razones? Porque la primera es lo grato que es tenerte acá siempre con nosotros. Y la segunda es porque estás en una campaña muy linda y quiero tocar ese tema de inmediato contigo. porque pasó lo que uno nunca piensa que puede pasar en una ciudad y aquí cerquita con unos perritos. Y la verdad es que el gobernador, tú, han estado poniendo el hombro y estos perritos los van a regalar. ¿Por qué no nos cuentas esa historia? Bueno, es una larga historia, la verdad. Yo siempre he colaborado con todos los refugios de perro, Adán, Adar, Oprah, estuve en contra del rodeo también un tiempo protestando, todo lo que tenga que ver con la tenencia responsable sobre los animales. Y el rodeo además, que es una cosa que... Sí, fue harta polémica eso. Sí, claro. Y bueno, la verdad es que en el refugio, Adán, hubo una denuncia que los perros estaban siendo abandonados. Estas salieron las noticias, salieron todos lados. Pareció a la protectora de animales, pasó exactamente lo mismo. Los perros fueron abandonados, la mayoría desnutrido, unas imágenes terribles que en verdad me marcaron mucho. Y nos dieron plazo hasta este fin de semana para regalar a los perros. Los perros no pueden volver a este refugio. Por lo tanto, son 150 perros. Este sábado y este domingo vamos a hacer las jornadas de adopción. Y lo más importante es que estos perros encuentren un hogar. Porque, imagínate, hoy vamos a estar viviendo. Ya en nuestro GC tenemos que estar poniendo que este sábado y domingo en el Parque del Portal en La Reina... Portal en La Reina, sí. Portal en La Reina, sí. Van a adoptar, se van a adoptar estos 150. ¿Tienes que llevar algún papel de adopción? No, mirá. ¿La tía Tina puede adoptar? No, sean tontos como un perrito. La idea es que vaya la mayor cantidad de público. ¿Qué te reís, Julio? Me ríe los perritos. ¿Y esas qué cosas ahí? Lo que más es que a mí me dicen el perro. ¿Ah, sí? ¡Tú es ridículo! Es que aquí quiere echar que tú lo adoptes. Pero yo digo que ellos no son perros. No, pues. Si son perros, a mí mi debilidad son los perros. No, mira, la idea es ir... Nosotros entregamos los papeles. O sea, nosotros no seamos responsables de que el perro quede en buenas manos, que es lo principal. En Chile están acostumbrados a comprarse perros. Y cuando ya el perro deja la embarrada en el departamento, o el perro está muy viejo, los botan a la calle. Hay una responsabilidad tremenda aparte de nosotros, los chilenos. No me incluyo yo porque no hago eso. Pero... Pero mucha gente lo hace. Mucha gente lo hace y muchos perros han llegado porque los dejan de viejo, o porque les desordenó toda la casa y todo eso. Yo creo que la forma más importante, si uno no puede tener animal, es encontrarle un hogar en buenas manos, como lo hiciste tú con tu gata, ¿te acordáis? Sí, por supuesto. Que lo dejó en manos mías. Buenas manos. Estás desclasificando un archivo, Maura, importante. Pero por lo menos Julio yo sé que es amante de los animales, yo sé que te gustan mucho los animales. Y bueno, la idea es que nosotros le hacemos un seguimiento a las personas que se lleven cada perro. Los perros no pueden mover al refugio, que es lo más importante de todo esto. ¿Qué hiciste con mi gato, Maura? Y cuando ya el perro deja la embarrada en el departamento, o el perro está muy viejo, los botan a la calle. Hay una responsabilidad tremenda aparte de nosotros, los chilenos. No me incluyo yo porque no hago eso. Pero mucha gente lo hace. Mucha gente lo hace y muchos perros han llegado porque los dejan de viejo, o porque les desordenó toda la casa y todo eso. Yo creo que la forma más importante, si uno no puede tener animal, es encontrarle un hogar en buenas manos, como lo hiciste tú con tu gata, ¿te acordáis? Sí, por supuesto. Que lo dejó en manos mías. Buenas manos. Estás desclasificando un archivo, Maura, importante. Pero por lo menos Julio yo sé que es amante de los animales, yo sé que te gustan mucho los animales. Y bueno, la idea es que nosotros le hacemos un seguimiento a las personas que se lleven cada perro. Los perros no pueden mover al refugio, que es lo más importante de todo esto. ¿Qué hiciste con mi gato, Maura? Joaquín. Oye, un gato precioso, Julio. Ahí está, está bien. ¿Sí? ¿Te hiciste unas pantuflas con mi gato? No, no me hiciste unas pantuflas. ¿Es verdad que se lo regalaste a un amigo? A un amigo que estudia veterinaria, que es amante igual que yo, no se los voy a dejar a cualquier persona. Pero adopté dos gatos ahora de la calle. ¿Sí? Tengo dos gatos en la casa. Oye, Maura, ¿estás soltera o estás de novia aún? Yo estoy pololeando. ¿Sí? ¿Cuánto llevas ya? Llevo un año, dos meses. Tenemos unas fotos tuyas con tu novio en Playa del Carmen. ¿Y de dónde la sacaste? Tenemos unas fotos. ¿Quién tiene mi Facebook? Yo les pido a ustedes que no se vayan. Yo les pido a ustedes que no se vayan. Porque entramos al Facebook de Maura. Hay unas fotos de Maura. ¿Por qué no pusieron nunca al novio con la Maura las fotos que vamos a preguntar? ¿Cómo lo pasaste en tus vacaciones? Fueron fenomenales. Increíble. Y fue justo a tiempo, porque ahora con el virus esto, fue justo. Porque fui a México a Playa del Carmen. Lo pasé increíble. Un sueño, de verdad. Hoy está llamando a la gente, porque ¿qué es lo que hace este perrito acá? Este perrito es del refugio. ¿Este perrito es del refugio? Mira la carita que tiene. Tiene ocho meses. Necesita ser salvado. No puede volver al refugio, por favor. Quien quiera adoptarla es mujercita, hembra. Tiene sus vacunas, está desparasitada. Tiene ocho meses. Es súper regalona. Animosa no es. Pero da amor. Da amor, porque mirale la cara, si tiene carita de niña buena. Bueno, rescateadan.com, quien quiera adoptarla. Ahí pueden escribirnos y todo. Y yo me comprometo a entregarla personalmente, quien quiera recibirla. ¿Con un besito? Yo creo. Con la carita, porque en el país no hay engaño. O sea, esta perrita viene con un besito de la mavrita. Y los 150 perritos. 150, pero oye, si no es menor julio, es importante que estos perros encuentren hogar este fin de semana. Piensen que ahora está lloviendo, están ahí todos mal. Van a llegar en tu lado ese día porque los van a bañar a todos. Se pasan a buscar temprano en la mañana y se llevan al portal La Reina. Esto que queda al frente del parque intercomunal. Bilbao, compadre Hurtado, así que ahí desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde vamos a estar. Porque la señora Elena Gil es quien fundó este refugio el año 2003. Y esta señora empezó a meter y meter perros y cobrar plata. Lucrar con el tema. Esta señora desapareció, los perros quedaron abandonados, llevaban un mes sin comer, desnutridos totalmente. Había muchos perros muertos ya, con distempe, muy mal. Y, ¿cómo se llama? Nos llegaron denuncias, llegaron denuncias al refugio, a la gobernación de Chacabuco. Y se hizo todo esto y nos dimos cuenta que los perros, cuando yo fui, había esqueletos, había perros quemados, había perros que no podían pararse, perros sin comer hace un mes, imagínense lo que es eso. Y esta señora desapareció. Yo no sé dónde está... Digamos que se pudieron rescatar 150 perros. Porque hay otros que fallecieron. Hay muchos que fallecieron. Que tuvieron que ser sacrificados. No se nació a ningún perro porque tuvimos la esperanza de que... Bueno, a todo esto gracias a los veterinarios de la Santo Tomás que fueron, estuvieron hasta tres semanas ahí, con Tuti ahí, trabajando con todo. Nos han llegado... ¿La ley de la selva está...? La ley de la selva no. No ha ido, gracias a Dios, porque... O si no se habrían muerto la mitad de los perros. No sean tontos... Oye, pero la ley de la selva hizo una jornada de opción por la protectora animal y regaló a todos los perros. ¿Qué es la ley de la selva? Sí. Esta vez no nos respalda la ley de la selva, pero espero que también se puedan encontrar hogar todos estos perros, pues imagínate. Los diez besitos que tú le deberías dar por los perritos. ¿Por los diez perritos? ¿A Mario? Sí, que Mario llamó a los cien, Mario Guerrero. Ayer estuvo acá. Sí, lo entrevistó y pasó a una estrella, Marito. Y se acordó de ti tanto. ¿Verdad? Sí. Es que tú le encantas a Mario, tiene como esa cosa... Como su amor platónico. Todos me preguntan qué pasó con Mario. No, él dijo ayer que nada. No, nada. Una linda amistad. Linda amistad, compañero de trabajo. Dijo que además tú tenías tu genio. Yo sí, tengo mi genio, tengo mi carácter bien fuerte. Sí, soy así para mis cosas. Y sobre todo con estas cosas que me llegan mucho. Tú tienes lo tuyo, Maura, si no, una cosa fácil. Sagitario. Sagitario. Signo de fuego. Pero ayer nos confesó, Maura, Mario, que se había inspirado en ti en algunas canciones. Mentira, ¿por qué? Sí, ayer lo dijo aquí en este sillón mágico. ¿En serio? En el sillón mágico, ¡puf! Dijo, me inspiré en Maura para hacer un par de canciones y todo. No creo. Ay, ¿por qué no, Maura? ¿Y por qué se va a inspirar en mí? ¿Qué canción? Bueno, porque igual... ¿Me gustas, puede ser? No sé, yo no te voy a... No puedo revelar lo que dijo Mario. Mira, con Mario tenemos una linda amistad de compañeros que fuimos, nos llevamos bien y... Y nada, pues... ¿Con quién te juntas de rojo? Con Rodrigo. Rodrigo Díaz, Cristiano Garaz. ¿Rodrigo se casó? No. ¿Por qué? ¿Por qué te reí? ¿Se casó? No, porque... Porque yo el otro día me dijeron que Rodrigo y Cristiano Garaz se hayan casado. ¿Y por qué te reí? Entre ellos, no, no sean reídos, ¿cómo se van a casar entre ellos, idiota? Que Rodrigo se casó y Cristiano se casó. No, Rodrigo no se ha casado, Rodrigo está soltero, Cristian... Cristian sí se había casado, pero yo no me voy a meter en problemas personales de ellos. No, pero si es que hay problemas, te estoy preguntando. O sea, no, 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 o sea, en cosas de ellos, en el fondo, en cosas personales de ellos. Creo que Cristian se casó y se separó. Yo creo... No sé, pregúntale, ¿por qué no le metí a preguntar ahí? No, pero si es para saber, no sé, Cristian se casó y se separó. O sea, ayer supimos todo esto, no sé si la idea. ¿Y cómo supieron? ¿Por Mario? Porque, no, por Mario no, porque vino Mario, entonces empezamos a recopilar información de los agentes de Rojo, donde estaba trabajando, que había sido su vida, y a mí en el brief de apoyo me llega. Cristiano Garanza se casó y después se separó. Y Rodrigo también que se había casado. Y dije, ¿cómo se van a casar? ¿Por qué se van a tan jóvenes? ¿Tan jóvenes? Sí, pues. No, no sé. ¿Te invitaron al matrimonio de Cristian? ¿Te invitó? Sí, sí, fui al matrimonio de Cristian. ¿Fuiste al matrimonio de Cristian? ¿Dónde fue? Fue en Maipú. Ah, pero fue acá en Chile. Sí, sí. ¿Te pensé que se vio en Colombia porque estuvo viviendo en Colombia? Estuvo viviendo en Colombia, sí, pero no, se casó acá y... Y bueno, está bien ahora, está súper bien, eso es lo importante, que uno esté feliz por dentro, esté bien y todo. Los dos están muy bien y Rodrigo es bien amigo mío, va a estar en la jornada de adopción también, aprovecha el aviso. Rodrigo además que es un encante de personas, él es muy afable, es muy colaborador. Le está yendo súper bien, está con una obra de teatro, está con su academia, está teniendo su productora, es un gallo súper inteligente, yo creo que de los de rojo es uno de los que ha sabido emprender muy bien y sabido realizar bien su carrera porque también estudió... Y con Yamna ya no, la cocotera no se perdió, ¿no? No pasa nada con... Se perdió la cocotera, ¿no? Ah, cómo no pasa nada. No, no pasa nada con la cocotera, o sea, con la cocotera ya no pasa nada vos. No. No, porque la llana está en Gingos, yo estoy en zona latina, estamos como en cosas diferentes. La verdad, Maduro, es que yo estoy triste y no sé si tenemos una melodía triste para acompañar este momento porque no me miren así, pero yo estoy triste, estoy más triste que esta perrita. Miren, enfoque la perrita, la perrita está triste porque no tiene dueño, porque lo ha pasado mal, durante un mes casi no comió, está triste. Y este sábado y domingo, ahí en el Parque Intercomunal La Reina al frente, vamos a dar en adopción 150 perritos que lo están pasando mal, que necesitan casa. Así que usted va y... A lo mejor nos dejas. No. A lo mejor te vas a... A otro canal. A un canal de televisión abierta. Hacer un programa para niños. Tanta información. No me mires con esos ojitos, de niña buena, ni con esa carita. ¿Quieres ser como chucha? Sean tontos, que se están riendo. No, no quiero ser como chucha. La verdad es que... Como chuchita, más chiquitita, porque la otra era mayor ya, era más viejita. No, la verdad es que sigo en zona latina, no los voy a dejar. No, la verdad es que no quise participar en Jingo porque estaba tu ex. La verdad es que no quise participar... De la que te salvaste con cabrera, ¿eh? Sí. De la que te salvaste con cabrera. Ahora le dicen caldera. Oye, Julio, pero tú sois como una metralleta. No, pero si yo... Y eso que no me has visto después de las diez y media en mi casa. No sean todos. La verdad es que no quise estar en Jingo por varias razones. Me ofrecieron una propuesta súper, súper buena en Jingo y súper agradecida de Alex, de Alex Hernández. Pero no es lo que busco en estos momentos. Yo todo con calma, nunca me he apresurado en nada. Creo que no hay que elegir a tontas y a locas. O sea, no es lo que quiero... Pero te hubiese sido cómodo estar al lado de cabrera, más conocido como caldera ahora en... De la que me salvé. Sí, de la que te salvaste, ¿no? Hubiese sido incómodo, yo creo, sí. Porque no teníamos buena relación. ¿No? ¿No? No, y aparte que... Imagínate, te toca sacarle la gomita. Está ahí loco, ¿no? Es que no me gustan los cahuines, no me gusta estar hoy con ventilleo ahí, toda la cuestión. Entonces, hubiese sido problema eso. Pero no fue exactamente por eso que él no me iba a impedir entrar a un programa. Tu novia, además, es súper quitada de bulla, un encanto. Yo me pillaba con él como dos veces en el cine contigo. Sí. Y es como él tranquilo ahí. Nosotros somos súper de cine, no carreteamos. Él así con los dos popcorn, las dos bebidas y todo. Tu abrigo, todo es como que te... No sé, no... No sé, más cabello no es. Hasta el perro lo ando trayendo al lado, todo. ¿Trutón de ahí es la misma, vos? No, yo siempre. No, no es cierto. ¿Cómo le podemos poner? Y adscríbanos al blog de Sin Dios Ni Leyes por la guitarra. Esta semana, ¿cómo le podemos...? Aparte de la entrevista que más... Te veo toda la... Y ¿sabes qué? Mi pololo le cae súper bien. Encuentro que lo hace súper bien en la televisión. Tienes mucha empatía con la cámara, con el público. Así que yo te veo siempre, ¿ah? Pololo de Maura. Eres un ídolo para todos nosotros. No, no, de verdad. Eres la envidia de todo un país. Te quiero agradecer. Ojalá se vayan los perritos en adopción. Esto todo ha sido una excusa para invitarlo a usted. De verdad se lo decimos de corazón. Vaya a adoptar los 150 perritos que van a estar ahí en el Parque Intercomunal La Reina este sábado y domingo. Vaya, se va a llevar un beso. Pero de verdad, de mucho agradecimiento de Maura, se va a llevar unos perritos encantadores. Pero ahora, Maura, tenemos que irnos hoy a dónde. A una maldita cadena involuntaria de televisión con CNI Channel.